Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada hombre conforme a sus obras. De cierto te digo, algunos de los que están aquí no probarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor, para que nosotros podamos compartir con nuestros hermanos nuestros panes y nuestros peces y darles de comer, el Señor nos invita a ser sus discípulos, es decir, nos invita a seguirlo. Por esto nos dice, el que quiera venir con mí. Y nos da las condiciones del seguimiento. Para seguir a Jesús, para parecernos a Él, y para tener un corazón como el de Él, hay que renunciar a nosotros mismos, es decir, hay que ser menos nosotros para que sea más el amor de Dios que viva en nosotros. Hay que tomar nuestra cruz de cada día, es decir, hay que buscar en todo la voluntad de Dios y poner siempre nuestro mejor corazón y empeño en lo que nos toca hacer cada día. Y me siga quiere decir que nosotros tenemos que hacer las cosas al estilo de Jesús, seguir las huellas verdaderas de Jesús, que son las huellas de la misericordia, del amor, de la reconciliación y de la paz. De tal manera que debemos preguntarnos siempre en cada momento, ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Porque si nosotros perdemos nuestra vida, es decir, si buscamos por otros caminos, vamos a perder nuestra vida, ¿y qué vamos a hacer para recuperarla? Nada. Y por esto el Señor Jesús nos dice, que al final, nuestro Dios le dará a cada uno lo que merece en sus obras. Vivamos como Jesús quiere de nosotros. Cuidemos lo que hacemos, que lo que hacemos verdaderamente sea para gloria de Dios. Por esto, mis queridos hermanos, seamos seguidores alegres de Jesús. Que Dios les bendiga.